Música Muy buenas chicos que tal como les va En esta ocasión grabando un video super super especial Porque recién me estaba muriendo Estaba muriendo de una terrible gripe Y un malestar en la garganta tremendo En esta ocasión vamos a grabar un 7 días pierdes Ya ya no teníamos uno de estos Creo que ya más de un año Y pues he querido traerles uno muy muy divertido Pero en esta ocasión no tenemos a nadie más conmigo Solo ustedes y yo Así que vamos a hacer una pequeña apuesta Si ustedes pierden Denle like y se suscriben y comenten acá abajo Y algo aún más interesante Si yo pierdo Me depilo Efectivamente me voy a rasurar todo el pelo Del pecho, de la panza Si yo pierdo, cosa que no voy a hacer No voy a perder, no Tienes que darle like y suscribirte Recuerda que en este canal subimos contenidos de vlogs Bromas, videos de reacción Y más que todo de entretenimiento Y si quieres Puedes suscribirte a mi otro canal de fitness También puedes comprar muchos artículos en mi página web Así que vamos al video Muchas gracias por acompañarme Recuerda suscribirte Vamos allá Me voy a decir yo soy malo para esto No sé por qué me pongo a hacer esto Ay Sorry Hermosillo Sonora a 11 de mayo del 2016 Diputada Diputada Angélica María Perdón Que había aquí un problema Payán García Diputada No me estoy riendo Aún no Pero aguanta la risa Un ataque de risa Disculpenme No Diputada Lina Acosta Sí Diputada Ramón No es risa Eso no es risa Vamos a calmarnos Un clásico 3, 2, 1 Hay momentos mentiras No, no, Jesus No, no, Jesus No, no, no El día que repartían las neuronas Este chico pues pilló un atasco Y llegó tarde Deja de tocar una canción triste Para ti en el violín más pequeño del mundo Ay no manches Ay no manches Ay mi madre Vamos a terminar de ver el video Tú ya perdiste Aún no lo has hecho Pues recuerda el trato que tenemos Si pierdes te suscribes Ay no manches Ay no No hombre No hombre Chéreo Esta perra está loca Me gustaría ver ¿Cuál es que? Me disculpen pero son Fájate que asco Vamos a calmarlo No vamos a reírlo Vamos Vamos a calmarlo Vamos a calmarlo Sonrenaos Con esos enemigos ¿Para qué crear enemigos? Nada En serio terminaron Muy tan bonitas parejas Que hacían Yo pensé que iban a hacer la casa Sigamos Sigamos Oh Diablos señoritas Esta perra está loca Es gracioso Es gracioso porque no lo conozco Ya no, escúchate Hemos acabado el día de hoy Bueno gracias por haberme hecho el Vámonos Vámonos Ok, no, aquí cumplimos los retos Aquí sí vamos a hacer lo que decimos ¿Vieron la miniatura? ¡Perdí! En honor a los pelitos Vamos allá ¡Perdí!